En este tutorial vamos a ver la detección de equipos y la instalación del networking de Kaspersky. Comenzamos con el wizard inicial y lo primero que hacemos es añadir nuestra llave de licencias. Damos a load from keyfile y buscamos nuestro fichero con las licencias. Pulsamos en siguiente, aceptamos el acuerdo de licencia de la Kaspersky Security Network. Aquí incluiríamos si queremos notificaciones de correo electrónico. En caso de necesitar un proxy para la salida de internet, lo configuraríamos aquí. Y hemos terminado la configuración inicial, comienza a descargar las actualizaciones, pulsamos en siguiente para que lo haga en segundo plano y finalizar. Ya tenemos disponible nuestra consola de Kaspersky. En el menú izquierdo podemos ver todas las opciones. Equipos administrados, reportes y notificaciones, tareas, aplicaciones y repositorios. Lo primero con lo que vamos a empezar es con la detección de nuevos equipos. Pulsamos en Anasigno en Computer y desplegamos. Y vemos que podemos elegir por dominios, directorio activo o por subredes. Pulsamos en dominios. Seleccionamos nuestro dominio. Y vemos en la parte derecha que ya nos ha detectado varios equipos a través del directorio activo. Pulsamos en directorio activo. Y nos deja navegar por el árbol del directorio activo. Si le pulsamos subredes, nos aparece la subred a la que está directamente conectado. Por defecto, la exploración por subredes está desconectada. Si quisiésemos habilitarla, iríamos a subredes y en Edit Pulling Settings. Pulsaríamos en Enable IP Subnet Scanning. Y así comenzaría ya a realizar escaneos. O también podríamos añadir otras subredes para escanear. Vamos a Demo. Seleccionamos los equipos que hemos localizado. Y pulsamos en Install Application. Seleccionamos Kaspersky Security Center Network Agent. Para instalar el agente de red de Kaspersky. Para usar los privilegios de administración, vamos a usar Microsoft Windows Resources, que es la carpeta compartida que hemos creado durante la instalación. Aquí podríamos añadir más cuentas de usuario para que probarse por si no la que hemos asignado no tiene privilegios suficientes. Nos da elegir si queremos reiniciar la computadora o no después de realizar la instalación. Para el Network Agent no es necesario, le iremos que no reinicie. Aquí le decimos que cuando realice la instalación, nos mueva el ordenador al grupo Managed Computers. Pulsamos en Siguiente. Y vemos que nos ha creado una tarea de despliegue de los agentes de red. Vemos que se está ejecutando en dos ordenadores. Y si pulsamos, nos da información más detallada del estado de los procesos. Podemos refrescar para que vaya actualizando la información. Una vez ha terminado el proceso, vemos que las marca como completadas. Y podemos ir a Managed Computers. Y vemos que ya aparecen nuestras nuevas máquinas detectadas. Vemos que aparecen en rojo, porque aunque sí que tienen el Neturayen, todavía no tienen el Kaspersky Endpoint instalado. Si necesita formación serie profesional en esta u otras áreas, no duden en contactar con Afina Sistemas, donde estaremos encantados de atenderle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!